Hola gente que tal como estamos aquí estamos en otro vídeo de la semana y hoy vamos a continuar un poquito con lo que vimos la semana pasada sobre el ejercicio este que era las palmas y el ritmo de chacarera y intercambiando las manos en el mismo bombo hoy vamos a aplicar esta misma idea este mismo principio pero en lugar de tocar las palmas con una de las manos tocaremos la clave en 6x8 en principio van a tener que aprender la clave en 6x8 que sería básicamente esta clave se los hago con un pulso en 6x8 como para que más o menos tengan una idea esa es básicamente la clave 6x8 ya lo hemos explicado en un vídeo antes en el vídeo que hicimos con rodrigo díaz en córdoba en argentina que es un vídeo de que fue de la última en las últimas dos semanas de diciembre del 2017 ahí está colgado está bien explicado lo de esta clave en 6x8 entonces de repente si ahora mismo no no la terminan de entender pueden también ir a ver ese vídeo que está en el mismo canal bien en la idea que se va a hacer tocamos en esta mano y lo mismo como hicimos en el otro ejercicio manos invertidas comenzamos a llevar la clave acá bien y de la misma manera que en la semana pasada hacíamos el cambio o sea primero sacarla de una forma luego invertir las manos y luego empezamos a tocarlo con una mano y con la otra primero vamos a empezar a hacer vamos a hacer unas vueltas con una mano unas vueltas con otra hasta sentirnos cómodos entonces básicamente sería esta idea empezamos con la pulsación en esta mano y con la clave en esta mano en la mano izquierda pero podría ser al revés es igual ahí tenemos el cambio la ida y la vuelta y luego podemos hacer como hicimos la semana pasada que hacíamos las palmas hacemos las palmas un compás de cada en este caso como la clave nos dura dos dos pulsaciones de chacarera dos tiempos de chacarera perdón dos compases de chacarera nos dura la clave vamos a hacer dos de un lado y dos del otro bien un poquito más rápido estos ejercicios en un principio los hacemos así muy esquemáticamente como para 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 tener bien clara las cosas pero ya luego lo vamos a empezar a desarrollar a desarrollar el set de la misma manera que decía la semana pasada que desarrollaremos el ejercicio de la palma con una mano y con otra en el set de batería vamos a hacer lo mismo con esto con la clave el tocar la clave con una mano y con otra mano ejercicios de bombo y demás bueno básicamente esta era la idea de hoy ya en vídeos posteriores supongo semana que viene o quizás o quizás un poquito más adelante depende cómo cómo lo organizó aquí empezaremos a pasar estos ejercicios al set de batería con algunas ideas para desarrollarlo bien bueno espero que les sea de utilidad y ya y ya nos vemos en un próximo vídeo bien suscribirse el que le interesa y recibirá los vídeos cada semana bien hasta luego lo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y